Hola, ¿qué tal? Estas pautas que voy a dar son para aquellos profesores que me han estado preguntando en función de cómo entrar a Eminus. Yo sé que varios de ustedes ya conocen el funcionamiento de Eminus, pero bueno, algunos no han tenido oportunidad de conocerlo plenamente. Entonces, en esta situación que estamos viviendo en la Universidad de Bercosana, es importante dar algunas pautas. Yo les voy a dar una pauta sencilla para utilizar a Eminus, dado que son tres semanas las que van ustedes a poder conectarse en caso necesario a través de esta herramienta de la Universidad de Bercosana. Voy a usar pautas sencillas para no complejizar el uso, o sea, no llenar de contenidos como si fuera un curso completo. Incluso les voy a dar pautas para únicamente utilizar lo mínimo de las herramientas de Eminus para poder estar conectado con los estudiantes. Bien, en ese sentido, lo primero que pueden hacer es poner en el buscador eminusv.mx e inmediatamente les va a dar internet lo que es el portal de cursos de la Universidad de Bercosana, cursos virtuales. Es una plataforma que tiene ya aproximadamente más de 15 años de existencia. Vamos a llegar, creo, a 20. En lo cual, aquí está la portada. La portada tiene aquí una manera de entrar que es con base a su login o nombre de correo institucional y la contraseña correspondiente que ustedes utilizan cuando hacen alguna operación académica a través de las plataformas institucionales de la Universidad de Bercosana. Hay muchas funciones donde se requiere ese tipo de comunicación, aparte de que ustedes pueden utilizar el correo de la institucional de la Universidad de Bercosana. Bueno, ponen aquí su nombre y después la contraseña para poder entrar. Si tienen tiempo y quieren ver un poquito más de detalle de cómo funciona Eminus, en la parte de abajo, antes de entrar, en la parte de abajo, van a ver que hay videos explicativos de cómo funciona Eminus. Algunos manuales impresos, por si les gusta leer, cuestiones de instrucción en cuanto a cómo hacer las cosas en una determinada herramienta o en un determinado sitio, hasta los manuales. Hay guías también y hay incluso una interrogante que dice ayuda. O sea, hay disponibilidad de que ustedes se conecten con alguien que pueda ayudarnos vía un mensaje enviado a esta área del signo de interrogación. Bueno, vamos a ir a entrar ahora. Ya pusimos nuestro login institucional, nuestra contraseña, entramos. Y bueno, para los que por primera vez entran a Eminus, tienen que buscar si está su curso ahí montado. Les deberá aparecer inmediatamente después de la contraseña. Bueno, en este caso me van a aparecer varios cursos. Yo tengo varios cursos aquí montados. Vamos a simular que a ustedes les va a aparecer este que yo llevo, por ejemplo. El de ética contemporánea. Y lo primero que van a ustedes a hacer es ver cuántos alumnos tienen ahí, que es de hecho la lista de estudiantes que tienen habilitados en este blog. Les recordamos que serán actividades de cuando menos tres semanas que tendrán que utilizar esta plataforma para comunicarse con sus estudiantes. Bueno, aquí yo les voy a escoger uno de los cursos que yo tengo. Y veo que tengo 39 integrantes. Ustedes van a ver esta misma plantilla. Aquí va a aparecer el nombre de la experiencia educativa que tengan en la carrera que estén. Donde estén ustedes habilitando en este momento sus cursos de docencia. Y buscan integrantes, nada más para checar los estudiantes que no hay incluidos. Yo tengo, por ejemplo, 39. Y bueno, esta parte estudiantes les va a permitir a ver uno por uno con su correspondiente matriz. Algunos van a aparecer con foto incluso, para que los pueda identificar. Algunos no van a aparecer con foto. Bueno, pero este... Esta parte de integrantes va a permitir que ustedes, si escogen a un estudiante, yo voy a escoger a este estudiante, por ejemplo. Y quieren enviarle un mensaje, me voy a link con la que está acá arriba. Este que parece un sojecito de correo. Y le puedo enviar un mensaje, exclusivamente al estudiante, con un clic, y que parece una palomita blanca. A él le puedo mandar un sojecito. Bueno, esa es la parte de integrantes. Pero la parte que yo quiero que vean, seguimos viendo la parte del correo. Aquí ponemos el asunto y aquí el contenido del correo. O sea, el mensaje le enviamos y después lo enviamos con la herramienta que está acá abajo. Pero lo que a mí me interesa mucho ver también es la parte de mensajes. Entonces, esa parte es una bandeja de correo, aparte de la de integrantes. Ahí sí pueden ustedes mandar en un momento determinado un correo generado a todos. ¿Cómo lo van a mandar? Pues lo van a mandar... Oita, gente, yo... Lo van a mandar utilizando aquí, en esta franja moradita, va a aparecer estos dibujitos. Entonces, ustedes cogen el sobrecito blanco que tiene una especie de sol arriba, le dan clic, y ese les va a permitir, carse con sus estudiantes. Todos los estudiantes, obviamente, deberán ustedes estar pendientes de... de que en un momento dado les contesten los estudiantes para poder estar seguros de que hay comunicación y que puedan contestarles siempre por estar ahí. Entonces, aquí voy a mandar un mensaje... Atento recordatorio... A todos los estudiantes, les ven que estar aquí. Estimados estudiantes, puedo poner, los participantes. Les recuerdo que... por... vía de... las plataformas de nuestro curso. Aquí le pongo eso porque yo tengo varias plataformas enlazadas, o sea, no únicamente utilizo AEMINOS, sino que están enlazadas actividades en redes sociales y en canales de televisión. Entonces, a todos ellos saben que por eso es un día yo me comunico con ellos. Entonces, aquí ustedes pondrían... Les recuerdo que por vía de... les recuerdo que por vía de... la plataforma AEMINOS le pondrían a ustedes. Estoy en contacto... Están en contacto... Están en contacto... Todo este tiempo... de ausencia presencial... a fin de promenarles... el apoyo... de... tutorías... o asesorías... y así lo requieren... en estos días. Solo... eh... entren... a... EMINOS... y vía el correo interno... eh... manden sus... eh... peticiones de apoyo... de... asesorías... y aclaraciones... si. Vamos. Yo estaré pendiente de sus correos... y contestaré... a la brevera posible. Generalmente yo digo que... contesto... en un plazo no mayor... de... eh... de 24 horas... pero bueno... ahí será cuestión de... eh... decidan los maestros... en qué tiempo... siempre y cuando se arreven... o sea... 24 horas... me parece un periodo... pertinente... eh... para que los estudiantes... obtengan respuesta... o sea... no... hay que hacerles ver esto... porque... algunos estudiantes piensan... que es como un chat... así que mandan un mensaje... inmediatamente uno está conectado ahí... y uno va a contestar... no... bueno... a veces uno revisa en la mañana... al mediodía... o en la tarde... y en ese momento... pueden responder... hasta el día siguiente... o... o... pasadas las horas... de haber decidido el mensaje... ya tengo aquí... atentamente... aquí iría el nombre de ustedes... y después aquí agrego... aquí hay una herramienta... que dice... agregar a todos... aquí agrego a todos los participantes... le doy clic... y aparecen inmediatamente... todos los estudiantes... que tengan el curso... y bueno... lo envío... y ya con esto... se ponen ustedes... a... al servicio de... que van a estar conectados... por Eminus... ellos van a recibir un correo... en su cuenta institucional... algunos ya tienen agregado... la cuenta institucional... y el correo que utilizan... regularmente... entonces bueno... van a recibir las dos opciones... y entonces... ya esto... van a recibir... sus bandejas... ellos ya decidirán... si requieren una asesoría... si requieren una tutoría... y les van a enviar a ustedes... un correo... y bueno... es cuestión nada más... de esperar... y contestar ese correo... a través de esta herramienta... de mensajes... que está... enemigos... y esto... permite que... ustedes contesten... por ejemplo... si... aquí tengo... aquí tengo un estudiante... que me... que me pregunta... que me la pregunta... en un momento... fue una... una asesoría... o sea... un tema... que quieren ver... porque... quieren aclarar... ciertos puntos... que no le quedaron... que no le quedaron... bueno... lo suficientemente... explicados para ellos... o que requieren... de más apoyo... entonces... mandan lo que se llama... una asesoría... es decir... les pueden mandar a ustedes... una explicación... siempre y cuando ellos... planteen... cuál es la duda... o les pueden mandar... una información... o sea... si tienen ustedes... algún material... que los pueda apoyar... le mandan... en este caso... yo voy a contestar... a este muchacho... bueno... no lo voy a contestar... porque está... dentro del curso... pero ustedes... lo que harían... es coger... esta... sobrecito... con una flechita... que es la de retorno... de la respuesta... les va a aparecer esto... les va a aparecer... inmediatamente... la pregunta de ellos... y aquí ponen... respuesta... y a la pregunta... que ellos tengan... le contestan aquí... con un correo normal... con el nombre del estudiante... llamado... Oscar... le pido... le pido... por ejemplo... que al respecto... para mayor abundamiento... revises... y estudies... el material anexo... que te envío... en su capítulo... segundo... páginas... 123... 133... ok... le agregamos... ahí está la explicación... más puntual... de lo que vimos... en el curso... y creo... responde... a tu recomendación... espero que... esto... que sea... el chat... y siguen habiendo... nubes... no dudes... en volver... a comunicarte... conmigo... bien... estoy ya... este... cerrando... el correo... en la parte de abajo... de esta parte del correo... como le voy a enviar un material... busco... adjuntar el archivo... que quiero que lea... para que tenga... un mayor... un mayor abundamiento... respecto al tema... ese archivo... lo debo tener yo... en mi computadora... el archivo... aquí estoy hablando... de mi computadora... del curso pasado... como... archivo... web... imagino que... si ustedes... quieren mandar... para que estudien... puede ser un PDF... puede ser... incluso... no enviar un archivo... por un liga... en la parte... en el cuerpo del correo... para que vayan a esa liga... y consigan... ya sea... un texto... o un video... incluso... que hubiera... la posibilidad de... darles mayor... información... sobre... lo que está preguntando... de... bueno... primero aquí... habilitar confirmación de lectura... para que... ustedes vean... en qué momento... lo leyó... lo recibió... y realmente... lo... lo tiene ya... este... en su... en su haber... de... de... recolección de conocimientos... que está recibiendo... de parte de ustedes... hecho todo esto... entonces... lo envió... aquí no lo voy a enviar... porque entonces... envié yo un material... a un alumno... de un curso... de un curso actual... mío... y bueno... es un ejemplo... entonces... lo voy a enviar... pero ustedes sí... lo van a enviar... y de esa manera... ustedes esperarán... si hay alguna aclaración... o con eso ya quedó... toda la... la... la duda resuelta... en un caso de asesoría... en un caso de tutoría... es que... hay... en veces en que... hay trabajos complejos... para ellos... y quieren que les... ustedes indiquen... si lo están haciendo bien... si... va de tal o cual forma... si... se apega a tal o cual método... y entonces... ustedes ya... le dan una tutoría... de cómo... de cómo hacerlo... y luego... pueden presentar... el formato... que... que están haciendo... y ustedes dicen... bueno... si vas bien así... te faltaría esto... o... en ese sentido... bueno... son dos opciones... la asesoría o tutoría... que ustedes pueden manejar... y esto... utilizando exclusivamente... el correo... de su especie educativa... o sea... y todo esto... lo que van a reportar... ustedes van a... van a establecer... esa comunicación... los estudiantes... están en posibilidad... de comunicarse con ustedes... van a recibir... este primer mensaje... que yo les digo... que envíen... donde se ponen a sus órdenes... eh... y... bueno... después... van a estar atentos... a que haya... alguna posibilidad... de alguien que requiera... asesoría o auditoría... en estas... tres semanas... ustedes... también... podrán decidir... si les envían... a través de correo... algunos apuntes más... eh... algunos textos más... o algunas actividades más... que tengan que realizar... entonces... en ese sentido... van a volver a usar... la herramienta... que está aquí... que es... un correo... como señalar... es este... este sobrecito... con un solecito... y ese va a ser... el que va a enviar... un correo masivo... entonces... aquí... envío... de nueva actividad... por ejemplo... o de nueva elección... lo que ustedes quieran... entonces... llenen... llenen el cuerpo del correo... con... de qué trata ese envío... si es un PDF... si es un Word... o si es un enlace... aquí... les ponen... la explicación... de qué es lo que... quieren ustedes... que ellos... o lo que ustedes... quieren puntualizar... de ese tema... y... lo que requieren... de actividad de los muchachos... para que... logren el aprendizaje... significativo... de ese tema... que ustedes están aportando... y en la parte de abajo... nuevamente... aparecerá aquí... adjuntar el archivo... y una vez que ya tengan... todo esto lleno... yo lo voy a llenar ahorita... agregan a todos... o sea... no lo agreguen... antes... porque pueden mandar... un correo vacío... entonces... hasta que ya tengan... todo esto... el asunto... el mensaje... y... material junto... o los enlaces... para que estudien... entonces... ya pueden... este... agregando... ya agregando a todos... lo envían... y de esa manera... establecen la comunicación... espero que quede... claro... como... de una manera sencilla... utilizar... Eminos... sin utilizar... todas las herramientas... más complejas... de todas maneras... si quieren ustedes... utilizar... las herramientas... más complejas... de Eminos... a mi me parece... fabulosa... la de... solamente correo... sobre todo... porque son... que es un intercambio... de accesorías... y tutorías... muy interesante... donde ustedes van a tener... concentrado... ahí... todo lo que envíen... todo lo que reciban... y todos los materiales... posibles... que puedan... ser enviados... y de todo eso... van a hacer el reporte... incluso el reporte... de que... no hubo participación... un muchacho... o nadie... hizo... ninguna solicitud... bueno... también lo ponen... de todos modos... pongan... una o dos actividades... para que... lo reciban... y los que... respondan... bueno... denles un puntaje... especial... si es posible... para que... sientan que... valió la pena... esa actividad... y de esa manera... ustedes van a reportar... que una o dos actividades... si se llevaron a cabo... de... hacer una actividad... por semana... son tres semanas... las que restan... pero... pensemos que son... una actividad... dos actividades... o tres actividades... que tienen que mandar... esperando... y estar atentos... eso implica... no estar conectados... todo el tiempo... en la mañana... tardes en la tarde... para ver si... recibieron un mensaje... y en función de eso... pues contestar... en un periodo no mayor... a 24 horas... no es preciso que respondan... inmediatamente... pero si... no pasar de 24 horas... espero que con eso... quede un poquito claro... de cómo utilizar... eminos... de la manera más sencilla... con base... a la bandeja de entrada... de sus mensajes...